Hola mis queridos amigos, Amantela es Criptomonedas y de Reservo SNFT como Stan CriptoNFT te salve y te trae esta nueva página amigos en el cual vamos a estar minando esta moneda que se llama Peace Network y les voy a dejar el link en la descripción del video amigos y en cuanto tenga datos, mejor dicho actualizaciones voy a estar también subiendo videos al respecto así que para poder minar le damos a Mining y empezamos a minar 0.01 Peace Network cada hora amigos creo mejor dicho cada día, casi les engaño amigos pero es por día 0.01 PC por día amigos así que les dejo el link en la descripción del video, debemos aprovechar todo sobre este tipo de minería amigos ya que suele rentabilizar bastante, el precio aproximado al mercado todavía no sé a qué precio va a salir no sé todavía, no les voy a mentir pero es una excelente oportunidad para empezar a minar este token amigos así que le damos a Mining y vamos a estar empezando minando amigos así que les dejo el link en la descripción del video, así que no dejen pasar esta maravillosa oportunidad de ganar unos dólares extra con que valga no sé 1, 2, 10 dólares, 20 dólares ya vamos a estar ganando prácticamente sin invertir nada amigos, es un proyecto gratuito y el link de lo estaré dejando en la descripción del video, así que nos vemos, muchos éxitos, bye bye